Mujer Tantas veces te fallaron Por tu no hacer caso De fracaso en fracaso Ahora veo tu sonrisa bonita Pero dime que paso Yo te veo Se que estas diferente Tuviste un encuentro con aquel Lo puedo ver en ti Tus ojos reflejan su amor Una palabra diré Fue Jesús Tu corazón por mucho tiempo fue golpeado Pero ahora tienes el gozo de Dios, mujer Ahora reposas tú en él El gozo de su alegría Te da paz que no tenías cuando te golpeaba aquel Aquel caso solamente hirió tus ilusiones Y de diez palabras suyas nueve herían tus emociones Oye, alguien que en tu rostro solo dibujaba Sufrimiento y amargura Que has conocido el amor real Mujer, eres especial Mujer, tanto has cambiado Por tu hacer caso A Dios y a su llamado Ahora veo tu sonrisa bonita Ahora veo tu sonrisa bonita Pero dime que paso Yo te veo Y se que algo es diferente Tuviste un encuentro con aquel Eh, lo puedo ver en ti Sus ojos reflejan su amor, una palabra diré, fue Jesús Ahora recuerdas, no fue la mejor decisión Cuando le diste la espalda al consejo de tu don Y al consejo de una madre que tantas veces te dijo No es el hombre para ti y no lo quisiste ver Pero tranquila, ya Dios de tu vida control tiene Y nada te detiene Y que el ángel de Jehová siempre a tu lado acampe Tu futuro expande, mujer, lo que él te tiene es grande A ti mujer, valórate Como tú quieres que un hombre te valore Si tú misma no te das el valor que tú tienes Darte más, comienza por ti, piensa en ti Mi anhelo, ya, Lion produciendo Desde CDF Studio Misionero Studio Conocido el amor real Mujer, eres especial Valórate Valórate Tan, 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 tan